La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde está? El pueblo está preguntando Algún día lo sabrá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando Nadie le responderá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando Algún día lo sabrá Guerrillero Vos surgís en ríos Pondes y braderas En el viento Que mete el chinchorro Del hijo de Dios En las manos Humildes y tostas De la vivandera En la milpa En la milpa Donde el campesino Busca y busca el pan Como dijo el poeta A través del sol en que nave No quisiera Decirnos del sitio ¿Dónde, dónde te encontrarás? Y por eso Tu tumba es todito Nuestro territorio En cada palmo de mi Nicaragua Ahí Ahí Voz Está La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando Nadie le responderá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando Algún día lo sabrá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando Nadie le responderá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando Algún día lo sabrá Guerrillero Vos nacéis de nuevo En la carabina En los bronquios De Pedro el minero Que en Ciudad murió En los ojos De los miserables En la Cagualinta Aún esperan Sedientos La aurora De la redención Como dijo El poeta Tremense De Solentina No quisiera Decirnos Del sitio Donde te encontrás Y por eso Tu tumba es todito Nuestro territorio En cada palmo De mi Nicaragua Ahí Vos Estás La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando Nadie le responderá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando Algún día lo sabrá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando Nadie le responderá La tumba del guerrillero ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando Algún día lo sabrá